Hola chicos, pues bienvenidos a todos los que estén aquí, a todos los mexicanos, porque sé que hay muchos mexicanos que me ven, pues les quiero decir algo Un niño llamado David John Bajo Jr. me dice que me odia, solo porque dice, ay no me copias mi video, y yo no le copie Le copie el video, porque estaba yo inspirado en él, y él dice, ay no me copie mi video, así que hizo un video, él diciendo que me odia Así que ya me ven, aquí haciendo el video, así que David John Bajo, si me están viendo, es porque yo me inspiro en ti No me copie, así que ya para decir todo el mundo, porque si vuelves a hacer un video diciendo eso, voy a bajar, y yo no quiero bajar Ok, ahorita quiero intentar agarrar a un millón de suscriptores, porque no tengo, entonces, y también por favor activen la campanita, suscríbanse Así ya todo, y por favor comenten en mis videos, por favor, por favor, bueno, bye